¿Has oído hablar de la melatonina? ¿No? Bueno, hoy es tu día de suerte, porque vamos a explorar a fondo todo lo que necesitas saber sobre este compuesto natural. La melatonina, también conocida como la hormona del sueño, es producida por nuestro propio cuerpo, pero ¿alguna vez te has preguntado para qué sirve? En este vídeo te revelaré las propiedades de la melatonina para la salud. No te lo puedes perder. Para comenzar, la melatonina es crucial para regular nuestro ciclo sueño-vigilia. ¿Sabías que una buena noche de sueño puede impulsar tus resultados de fitness? Sí, lo hace. Pero antes de sumergirnos en ello, déjame decirte que este vídeo es puramente informativo y no sustituye el consejo médico profesional. Consulta a tu médico antes de tomar cualquier suplemento. Ahora que eso está claro, vamos a hablar sobre cómo la melatonina puede ayudarte a recuperarte después de un entrenamiento intenso. La recuperación es vital, ¿no es así? La melatonina contribuye a una recuperación óptima al mejorar la calidad de tu sueño, lo que permite que tus músculos y tu sistema nervioso se reparen durante la noche. Y eso no es todo, también existen estudios que vinculan a la melatonina con un aumento en la tasa metabólica. ¿Sabías que tu metabolismo también descansa mientras duermes? Esto significa que un sueño de calidad, regulado por la melatonina, puede ayudarte a quemar grasa de manera más eficiente. Sí, literalmente puedes quemar grasa mientras duermes. Así que ahora te estás preguntando, ¿cómo puede la melatonina influir en la nutrición? Resulta que este poderoso compuesto tiene una función importante. Se ha demostrado que la melatonina ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre. Esto puede tener un impacto significativo en tu energía y concentración, dos factores clave para tus entrenamientos. ¿Sabías que la melatonina también puede ayudar a mejorar tu estado de ánimo? Un estado mental positivo es crucial para mantenernos motivados. Ahora, hablemos de cómo puedes aumentar tus niveles de melatonina naturalmente. No necesitas depender únicamente de los suplementos. La exposición a la luz natural durante el día y la reducción de la luz artificial por la noche puede ayudar a regular tus niveles de melatonina. Interesante, ¿verdad? Puedes utilizar un filtro de luz azul para el móvil durante la noche para reducir el impacto de la luz en el ciclo vigilia-sueño. Además, hay alimentos que pueden ayudarte. Alimentos como las nueces, las semillas, los plátanos y el pescado son ricos en melatonina y pueden contribuir a un mejor sueño. Hasta ahora, hemos hablado de todos los beneficios maravillosos de la melatonina. Pero, como con todo, es importante que seamos conscientes de las posibles desventajas y efectos secundarios. Tomar suplementos de melatonina puede provocar algunos efectos secundarios, como somnolencia durante el día, mareos o dolores de cabeza. Por eso es fundamental hablar con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplemento. Además, hay que ser cuidadosos con la dosis. Mas no siempre es mejor. Con la melatonina, se recomienda una dosis baja para empezar, aumentándola gradualmente según sea necesario. Cuanta melatonina debería tomar, para empezar puedes utilizar un miligramo e ir subiendo gradualmente hasta los 5 miligramos y ver cómo te funciona a ti. Es importante recordar que la melatonina no es una cura milagrosa. No sustituye a una buena dieta, ejercicio regular y un estilo de vida saludable. Pero puede ser un gran complemento para tu rutina. Recuerda que un buen descanso es clave para un mejor rendimiento, y la melatonina podría ser tu aliada en esto. ¿Qué efectos secundarios tiene la melatonina? La melatonina suele ser segura pero podría ocasionar dolores de cabeza, mareos, nauseas o somnolencia. Recuerda no tomar melatonina si padeces una enfermedad autoinmunitaria. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale like y suscríbete a mi canal para más contenido valioso sobre fitness y nutrición. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, mantén tu motivación alta y tus sueños más altos aún.